Ganar, como siempre digo, es al final el motor de todo esto. Una buena victoria, un buen campo. Ganar fuera es muy complicado y va a ser muy complicado durante todo el año. Y bueno, ahora volvemos a casa, olvidado aquello ya, y mañana al 2000 para poder ganar el partido y seguir sumando puntos. El Sanluqueño, los dos resultados últimos, el fútbol al final lo marcan los detalles y los detalles han hecho que los dos últimos partidos, digamos, que haya tenido esos dos resultados abultados. En esta categoría todos vamos a tener momentos malos, vamos a tener partidos que vamos a ganar sin merecerlos, vamos a perder también sin merecerlos, y el Sanluqueño es un equipo que tiene argumentos suficientes para estar en esta categoría y para ganarla cualquiera. Cuesta mucho, muchísimo sumar puntos en esta categoría, muchísimo, y hay que darle, tenemos que sacar mucho más rendimiento a todo lo que hacemos, a todo. Va a jugar depende de cómo me levante el domingo y por sábado, por viernes, el día que juguemos y la sensación que tenga para cada partido. Estoy muy tranquilo, ponga quien ponga. Yo no entiendo eso de que tiene que jugar un portero, porque un portero es específico, un portero solo juega uno, un portero tiene que competir, tiene que estar enchufadísimo, tiene que saber que también puede ser banquillo, como los 23 restantes, y ya lo hice un par de veces en mi carrera, cuando he tenido la fortuna de creer que tengo dos porteros de un nivel muy parecido. Y en este caso los tengo, y bueno, va a depender de aspectos, de hasta rival, de hasta situaciones que más domine el rival o menos, de todo, de todo, son dos porteros que me van a dar esa opción, ellos lo saben, y ahora a partir de ahí, evidentemente, el que mejor esté, el primer punto, y después, si los dos están muy bien, pues van a jugar los dos. Es un horario un poco extraño, verdad, que a las cuatro sí, cuatro, cuatro y cuarto, recuerdo que hemos jugado alguna vez, a las tres y media, no hemos, yo no he jugado ningún partido nunca a las tres y media, pero bueno, la dinámica y la línea no se va a modificar de lo que venimos haciendo en casa, y lo que sí, evidentemente, cartera, es el orden de las comidas y del desayuno, entonces sí, lo que tienen, lo programado es un almuerzo, desayuno, almuerzo. ¡Gracias!